El Observatorio Europeo de la Democracia, en un estudio que nos acaba de llegar, dice que en Euskadi y en Cataluña los nacionalistas hemos perdido las elecciones y lo da además como un dato científico. Bueno, nos queda otro remedio que mandar una carta a su director protestando y denunciando el poco rigor, tratándose de un informe a nivel europeo y de un instituto, se supone que científico, y así lo vamos a hacer.